Es sopletear el vehículo por abajo, engrasarlo, darle clay, criar y eso. Me voy a hacer que no te oí, porque eso es un disparate. Entonces, eso no debe hacerse ningún carro. No ahora, no, nunca. O sea, nunca fue recomendado por mí, nunca lo hice, ni nada. Eso es por tollo, botar dinero, dañar los bussings de la casa. Con eso se dañan los bussings, se daña todo y... Incluso, eso está en contra del medio ambiente. Eso no... Tú quieres caer preso aquí, dale esa vaina a un carro. Para que tú veas cómo tú vas, es preso. Tú no vas a poder intentar... ¿Ese es el famoso lavado a vapor? A vapor no, el vapor es bien, es sopletear los que usaban aceite por abajo. Me imagino que el que está haciendo, Diego, quizás a eso se refiere... Como hablamos de aceite... Al gasol, para dar un palo, sopletearlo con gasol, y eso es, Diego. No, no, no. Lo que tú estás refiriendo exactamente, aceite. Aceite, no. Aquí, si quieres caer preso y ir preso, pero preso, dale a un carro y sale a la calle. Que entra un driveway de una casa y va a tener todo el problema del mundo. Que te va a llenar todo el aceite. Y va a tener problemas, eh. O sea, no, eso nunca lo hemos recomendado. El carro no necesita eso. Y lo que sí hay un asunto que se llama undercoding. Que es un petróleo que se puede pintar el carro por debajo. Pintarlo. La parte que hay de metal, tú le echa ese undercoding. Y el carro tiende a protegerse más. Pero, también, protege más, pero también guarda un poco más el caliente. Una pregunta para Héctor. Héctor, ¿cuáles son los síntomas que da un carro cuando tiene el sensor malo? ¿Cuál de los sensores? Porque hay muchos sensores. El sensor del motor, el que va, el que lleva corriente, el que domina, el COI, la bujía y ese tipo de sustentivos. Bueno, ese quizá te refiero al CRAN Position Sensor. Que allá le llamamos Referential Sensor. Ese es muy importante. Cuando se daña, muchas veces, no te prende como tú quieres prender el carro. Lo dejas enfriar un rato y él te prende. Y porque corta la señal para que el COI y distribuye la corriente. Y le llaman CRAN porque, precisamente, va montado en el CRAN. Y coge la referencia del CRAN-CHA, que allá le dice cigüeñal. Entonces, él coge la referencia del cigüeñal y eso hace que induca al inicio del inaire, al módulo de la emisión. Y ahí viene la chiva. Ese es uno muy común que se daña y se recomienda reemplazarlo a las 60.000 millas. ¿Y los COI no? ¿Está ahí, Daimo, está ahí? Sí. Ya, gracias. Gracias por intervenir, que casi nunca te vengo. Está bien. Los COI, ¿lo están eliminando también? No, jamás. Eso no se puede eliminar. Hay diferentes, ya es diferente a antes. Lo que se está eliminando son los cables, que en otro tema de los otros programas lo hablamos. Sí. Ya los COI están directamente arriba de la bujía. Entonces, en vez de ser uno, si el carro es de seis, son seis. Si el carro es de cuatro, son cuatro. Si el de ocho es ocho, coge. Y ya están arriba de la emisión, arriba de la bujía, un poquito más económico y más manejable que antes. Muy interesante esa parte que usted acaba de explicar. Héctor, hábleme cada que tiempo hay que cambiarle la bujía a cualquier tipo de vehículo, sin ninguna marca específica. Vamos a hablar, por ejemplo, Mercedes. Regularmente la subieron, antes era la ochenta, ahora hay mejor combustible, mejor calidad o lo que fuese. Y la subieron a la noventa mil millas, la bujía. Yo no recomiendo más de la noventa mil millas en una bujía. Noventa mil millas ya es lo máximo. Lo máximo yo recomiendo. Muchos de mis clientes la cambian a la sesenta mil millas. A menos que haya un problema mecánico que te va a dañe antes de tiempo. Que puede pasar. Y también, ya que estamos en ese tenor, esos números que hay, bujía 300, bujía 200, ¿por qué el cambio de los números? Son informaciones que debe manejar el mecánico. Pero en realidad, nosotros no lo recomendamos así. Nosotros recomendamos pedir la bujía por el catálogo de la fabricación del carro. Pero hay ardor y hay una serie de bujías por ahí que trabajan para vehículos de dos tiempos. En el caso que hay vehículos que consumen aceite, muchos dominicanos recorríamos a usar esa bujía porque combate más el aceite que la otra. Y son un poco más caras también. Pero nos salimos de eso y preferiblemente recomendamos al cliente que confíe en su técnico y que le pongan la bujía que manda la porfatoría de fabricación. Es muy importante, déjame decirte, por ejemplo, en el caso de nosotros, como hablaste del Mercedes ahorita, la bujía del Mercedes y del W, nosotros recomendamos que le pongan la que manda, la original y la que manda. Porque podemos medir la compresión del motor a través de la bujía sin quitar la bujía con la computadora. Dependiendo de la... porque la bujía se convierte en un sensor de temperatura o también la compresión. Y dependiendo de la temperatura que tenga la bujía, sabemos la compresión del cilindro. Entonces, no tenemos que... a veces es muy difícil llegar a quitar una bujía para medir una compresión con un reloj. Y es mucho trabajo. Entonces, con mi computadora, en esos carros yo veo la compresión fácil. Ahí la pongo siempre y cuando tenga la bujía que manda. Si ya fue a un taller por ahí o le pusieron una bujía que no es la que manda, entonces no puedo leer y medir la compresión. Estoy hablando en el caso específico de los carros que trabajo. No sé en otra marca. Pero en cuanto a lo que es Mercedes-Benz y Biandobrio, yo puedo fácilmente ver la compresión del motor sin desalmar todo a través de la computadora. ¿Todos los vehículos traen la misma cantidad de bujía? ¿O el cilindraje o la marca lo varía? No necesariamente. Por ejemplo, te podría decir... Yo tengo un Mercedes que es de seis cilindros. Sí. Pero tiene doce bujías. Se supone que es una bujía por cilindro. Si es de seis, debería tener seis. Pero este usa dos bujías por cilindro. Y hay varios vehículos así. O sea que eso no determina la cantidad de bujía dependiendo del vehículo y del fabricante. Bueno, pues hermano, creo que ya hemos llegado a la recta final de su sesión acostumbrada hoy. Nos da el privilegio que está directamente desde... No, en Conérico. En Conérico. Ahorita ya vuelve y baja hasta Orlando y de Orlando para Miami. Y de Miami para Santo Domingo. Y lo único que te pedimos es que la pases bien hoy con motivo del Día de Nosotros los Padres. Claro, claro que te prometo que sí. Ya empecé bien. Ya amotiguaste bien ya para arrancar a celebrar. Exacto, señor. Ok. Un abrazo, Héctor. Y hasta el próximo domingo. ¿Y los micrófonos son de usted? Nada para despedirme de todos los padres dominicanos. No importa que el Santo Domingo no lo celebre. Es el Día de Nosotros en toda parte del mundo. No, no, perdón, 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 perdón. No lo celebramos hoy domingo. Pero el domingo que viene es el de nosotros. No, yo lo sé, pero que no se le viene en este momento. Pero este es el de nosotros y estamos aprovechando de ir ahora a darle un fuerte abrazo de acero a todos los padres que son parte de la 87.6 y a los que no también le llegamos. Estamos a través de la tecnología llegando a toda parte del mundo. Bueno, nosotros le vamos también a hacer una checha el domingo que viene entonces a los padres también. O sea, que la cosa no termina aquí. Bueno, pues para adelante, Héctor. Se me cuida mucho. Un abrazo. Les recordamos. Hoy no. Héctor, tu coche conmigo directamente desde... Con Eric Coop. Con Eric Coop. Con Eric Coop. Con Eric Coop. No voy con Eric Coop. Entonces, aprovechamos también y le decimos a todas las personas, los padres que pertenecen al club del Deportivo Dominicano en Manhattan, que hoy, hoy, esta noche, a petición popular, regresa otra vez, de nuevo, celebrando el Día del Padre, Marcel Piel Morena, que también aprovechen porque es su despedida de la gran gulbe. Hoy domingo, en el Deportivo que está ubicado en la 163 y Asterland, en el Alto Manhattan. Ahí al lado de donde vive Fran Girón. Héctor. Ah, qué bien, qué bien. No, qué bien, no. Qué momento. Qué momento, qué momento. Oficial. Oficial. Un abrazo, Héctor. Se me cuida. Bendición. No, no, no. Bye, muchachos. Ahora, continuamos. Seguimos en la 87.net radio directamente de República Dominicana para todo el mundo. Diego no quiere. Diego le tiene miedo a la gente de Acroalte. No quiere hablar de premios. No, no. No quiere hablar de nada. Es que no hay motivación. Le tiene un miedo a Lessie. A Lessie. No, no. Yo voy a regalar mi... 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 La actividad, algo que ya... Ahora lo vamos a dejar, lo vamos a dejar con un merecido también del premio El Gran Soberano y que todavía no se lo han dado, el señor Wilfrido Valga, por acá, por los merengues de Chalate en vivo, por la 87.net radio. Desde República Dominicana para todo el mundo. Adiós, Héctor. Seguimos con Wilfrido. La actividad, 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 la